Estoy sin palabras. Por todos los cielos, Nathan. ¿Esa es tu idea de sin palabras? ¿Cuánto piensas que tardaron en construir este lugar? Años. Tal vez décadas. ¿Cómo viarlos lo mantuvieron en secreto todo ese tiempo? No es solo que este lugar, incluso tiene el tesoro. Esto es todo un hallazgo. Si tan solo alcanzar pensar así. No puedes dejar que disfrutemos esto, ¿verdad? Lo disfruto, pero tenemos un objetivo, ¿recuerdas? Confía en mí. No lo olvidé. Es todo lo que digo. Bien, entonces. La vista no está mal. Salud. Sí, salud. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Los colonos? Sí. Es decir, te unes a estos bandidos infames. ¿Y luego qué? Ya sabes. Se relajaban. Buscar refugio. Beber algo de grog. Hay cosas peores. Ah, supongo. Pero deberías ver siempre la estatua de Avery. Eh, ¿tú alguna vez te preguntaste, con otras decisiones, cómo hubiéramos terminado? ¿Cómo presentar tu espectáculo de magia? No, eso era una opción. Era bueno. No era una opción viable. ¿Qué? ¿Sabes qué? Estás celoso. De acuerdo. Siempre lo estuviste. No, digo, ¿cómo serían nuestras vidas si no persiguiéramos a estas personas que murieron hace cientos de años? ¿Crees que tendríamos una vida normal? Normal. Todos reunidos en la mesa para el Día de Acción de Gracias. Intercambiar fotos de bebé, algo así. No, no, gracias. No para mí. Me gusta la vida que tenemos. Sí. Escuché eso antes. Vamos, somos... hombres afortunados. ¿Somos afortunados? Sí. Estuve encerrado los últimos 15 años, así que todo es relativo, supongo. Sí, tienes razón. Esto es mejor que la prisión. Bien. Mi vaso está vacío. Sí, estaba por decir que el servicio apesta. Sí. No, 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 no. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 Capitán Avery, me preguntaba cuándo aparecerías. ¡Suscríbete! 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 Todo esto es increíble, pero ¿cómo llegaremos a ese edificio grande con la torre? No, 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 no. Por aquí, sígueme. 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 Cerrado, por supuesto. Ah, huesos de caballo. Aún están atados. Parecen abandonados. ¿Pero por qué? No lo sé. Tal vez huyeron con prisa. Oh, se los llevaron. Ah, bueno, me cierra aquí. ¿Qué crees que sucedió aquí? ¿Qué quieres decir? Ya sabes, todo lo bueno concluye al fin, ¿verdad? Es decir, bromeo sobre el tesoro pirata maldito, pero luego de oír tus historias... Bien, la explicación más simple generalmente es la correcta. Generalmente.